¿Qué es la energía eléctrica? Entonces, anillar sistemas tan importantes y más en esta zona tan productiva, para nosotros obviamente es un orgullo. Una fuerte apuesta con una gran inversión, un monto muy elevado es lo que se va a utilizar para esta estación. Sí, la verdad que para ponerlo en un orden de magnitud y para que la gente tenga idea, es casi un 10% de todo el plan de obras que la EPE tiene planeado para este 2017. Entonces, un 10% de ese plan de obras se va a invertir en esta estación de las parejas. Eso, digamos, como para que tengan una idea de la magnitud, de la importancia de una inversión de más de 120 millones de pesos en esta zona.